Bueno, yo este año estoy designado a la comisión de la elección de la Reina de Girón para este nuevo periodo. ¿Cómo se está organizando para este evento? Bueno, nosotros ya hemos estado trabajando en conjunto con los compañeros concejales. Agradezco la apertura que nos ha dado el señor alcalde y el equipo que hemos hecho con los compañeros concejales. Hemos estado estos días recorriendo ya en busca de las candidatas y posiblemente esta semana tengamos ya la presentación oficial de las participantes de la Reina y la Cholita Gironense. Bien, ahora las personas, las chicas, las señoritas que estén aspirando a participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, las señoritas que deseen participar, como está la invitación para instituciones públicas, organizaciones y barrios del Cantón Girón, pueden acercarse a inscribirse aquí en las oficinas del GAT municipal hasta el día jueves de esta semana que tenemos la fecha de cierre de inscripciones para la candidata a las reinas de Girón. ¿Requisitos? Requisitos mayores de 16 años hasta los 25 años, ser nativa de Girón y bueno, contar con las cualidades que se merece el Cantón Girón para una reina digna en cuanto a la preparación y todo eso de las candidatas que deseen participar. Ahora, se dice que sean de Girón, ello implica Girón, tiene dos parroquias también, ¿pueden participar también allí o se refiere a Girón urbano? En todo el Cantón Girón, puede ser de San Gerardo, de la Parroquia de la Asunción, como también del Centro Cantonal de Girón. La elección se tiene previsto para el día viernes 9 de junio, ya se está trabajando en la programación artística y todo lo que conlleva en sí al protocolo de la elección de la reina de Girón para este año. Para la elección a la Cholita Gironesa, este año está programado para el domingo 18 de junio, tenemos en este día, estamos yendo a hacer un desfile cultural, estamos en estos días yendo ya a hacer la invitación a todas las bandas de pueblo del Cantón para que nos acompañen en este desfile, también a las ex Cholitas, a las Cholitas participantes y también a grupos de danza del Cantón. Queremos rescatar más lo que es las tradiciones y la cultura de nuestro Cantón. También en este evento del día domingo 18 vamos a iniciar a las 4 de la tarde. Queremos que vaya a la par de la feria. Terminándose la feria empezamos con el desfile y luego ya la elección de la Cholita Gironense, a la cual también hacemos una cordial invitación a todas las comunidades que nos apoyen con una candidata para este evento galante que tenemos aquí en nuestro Cantón, ya que es rescatar las tradiciones y la cultura de nuestro Cantón. Las inscripciones están hasta este jueves 24 de mayo, están las inscripciones. En estos días están por confirmarnos algunas comunidades la participación y esperamos que este mensaje hacia la colectividad nos apoyen para hacer de este evento algo único en nuestro Cantón.